Una persecución policial puso en jaque a las autoridades en Ohio y lo más sorprendente es que el fugitivo era un niño de sólo 11 años de edad. Al bordo del auto de su madre, el improvisado conductor manejó a toda velocidad hasta que causó un accidente y tuvieron que llevarlo al hospital. Allí confirmaron que en el pasado el menor protagonizó otros dos hechos muy similares.